No ha llovido en crucitas desde hace varios días, pero el agua de las quebradas, turbia por el barro y los sedimentos, da la impresión de que ha pasado un aguacero. La razón es que, quebrada arriba, en el cerro y en el pantano de esta finca fronteriza, los coligalleros cavan y revuelven la tierra para extraer oro. Los mineros siguen extrayendo oro de esta finca a pesar de que es custodiada día y noche por un contingente de 40 policías. Los oficiales son de la Policía de Fronteras y duermen en el antiguo campamento que Industrias Infinito levantó en la zona, que ahora es una ruina. Lo que conocemos como crucitas está en un conjunto de fincas de la ganadería Viboyet, que suma unos 8 kilómetros cuadrados en Cutris de San Carlos, apenas a 5 kilómetros del río San Juan. El gobierno reforzó la presencia policial en la finca desde el año pasado. Los oficiales patrullan crucitas las 24 horas, en áreas cubiertas mayormente por bosque. Aquí es donde policías y coligalleros se enfrascan en un juego de al gato y el ratón. Los policías suelen encontrarse con signos de excavación reciente en áreas que patrullaban apenas hace unas horas. Así es este juego. Llegan unos, se van otros. Pero siempre hay gente en el bosque de crucitas. Lo que va de enero a esta fecha de febrero, llevamos 15 casos pasados por modalidad de flagrancia al Ministerio Público, 107 personas con estatus migratorio irregular, puestos a la orden de migración y extranjería, al igual que el decomiso de 2.000 kilogramos de sedimento. La presencia policial aumentó a finales de enero cuando el gobierno desplegó la operación Lapa 1, con 150 efectivos de distintos cuerpos policiales. Los patrulleros dicen que la mayoría de personas que han capturado en crucitas son nicaragüenses provenientes de zonas mineras del norte de ese país. El proyecto minero en crucitas que preparaba la empresa Infinito se desplomó en el 2010, cuando el tribunal contenció su administrativo anuló las resoluciones de impacto ambiental y el decreto ejecutivo de Óscar Arias, que posibilitó el desarrollo del proyecto minero. Gravin Rodríguez, administrador de las fincas donde está crucitas, también reconoce que el aumento de presencia policial ha mermado la llegada de mineros. Pero afirma que solo el operativo policial es insuficiente para detener la minería. Hay que entender que aquí hay una explotación. Actualmente hay una explotación hacia el abierto. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que la minería actual, que es artesanal, no es con cianuro, pero es con mercurio. Y que esta minería no le está dejando más que pérdidas al Estado, porque dejo de dejarle impuestos por la extracción de oro, le está dejando pérdidas por la cantidad de policías que tienen que estar aquí para no mantener el orden. Si no, porque la verdad es que aquí no hay orden, sino para mantener la situación sin que se salga tanto de control. Entonces, esto no es un remedio, ni es una cura. Gracias. 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 Gracias.